Poquitos mentirosos Y es que tu mirar se parece La radiante sol que amanece Miente, miente tus poquitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente tus poquitos Miente, miente tus poquitos Miente, miente tus poquitos Poquitos mentirosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente tus poquitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Poquitos mentirosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Y es que tu mirada tierna me enloquece Y es que tu mirar se parece La radiante sol que amanece Miente, miente tus poquitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos 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 Y mi corazón se hace pedacitos